Hola que tal amigos, como están? Soy DGB Maxel y hoy venimos con un nuevo video para este canal Todos ustedes saben que yo manejo videos para la Honor Band 6 Pero como ha salido la Huawei Band 6, que es muy similar a la Honor Band 6 Muchos me han preguntado si se puede instalar los Wattface que he subido para la Honor Band 6 A lo cual no tenía una respuesta clara, pero ya he encontrado un canal Así que en la caja de descripción van a encontrar el link para que puedan ingresar a este canal Y aquí pueden ver un mensaje fijado donde te van a enseñar como es el tema de la instalación Eso va a ser lo primero, acá nos van a dar un link y nos van a decir como es el tema de la instalación Pero de igual manera aquí vamos a tener acceso a algunas Wattface Algunas son gratis, por ejemplo esta de Shark Band es gratis Por ejemplo esta requiere una donación, eso es válido, depende de cada uno Esta también es free Esta es por donación Esta es por donación Donación, esta es free Y así sucesivamente Espero amigos que este video les guste y no se olviden en suscribirse, dar un like y mirar el resto de los videos Y que no se les olvide que Yeshua Hamashia es el Mesías Saludos Los links son de Telegram, ok?